Soy Indira Mendoza Lozano. Como joven, como mujer, como profesional, como lloreña, agradezco esta gran oportunidad que el Partido Nacional me ha brindado. Gracias a mis padres, que han sido mi mejor guía a lo largo de mi vida. En nombre de la niñez, que son el futuro de nuestro país. Por las mujeres que se esfuerzan en brindar lo mejor a sus familias. En nombre de los jóvenes que son el motor de Honduras. Por el adulto mayor, tesoro de Consejo Sabio. Y por los más desprotegidos de nuestro departamento, aprovechemos la gran oportunidad de seguir transformando nuestro departamento de Lloro. Vivamos juntos esta gran oportunidad. ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional!